¿Habrás terminado? ¡Te toca, soldado! ¡Revienta a ese gilipollas! ¡Te has dado una buena! ¡Terminado! ¡Derrótalos o toma el objetivo! ¡Te han dado una pica! ¡Derrótalos o toma el objetivo! ¡No tienes muy buena pica! ¡Has terminado! ¡Derrótalos o toma el objetivo! ¡Te has dado una pica a la primera línea! ¡Pierde! Y tu lucha habrá terminado. ¡Hora de ganarse la libertad, soldado! ¡Tu compañero ha... ¡Hora de ganarse la libertad, soldado! ¡Hora de ganarse la libertad, soldado! ¡No tienes muy buena pinta! ¡Vas para... ¡De ganarse la libertad! ¡Derrótalos o toma el objetivo! ¡No tienes muy buena pinta! ¡Te toca, soldado! ¡Revienta a ese gilipollas! no tienes muy te toca soldado revienta a ese gilipollas oye le han dado unos terminados derrotalos o toma el objeto te toca soldado revienta a esa gilipollas te has dado una paliza espera al rev...